A ver, como ya era la quinta vez consecutiva que me pasaba para hacer las misiones diarias, dije en cuanto vi esto y que no me bajaba ningún guardián. Tengo que grabarlo porque es que es demasiado retarde. Puede parecer muy potente, puede parecer hasta divertido jugarlo, pero no es divertido. No es divertido. A mí sinceramente no me parece divertido esto. Shadowverse destaca por ser un juego que para ser un juego digital de cartas es competitivo. Esto no es competitivo. Necesita un nerfeo pero ya. Es muy triste en las ranked o te encuentras a un tío que juega contra ti así, al primero que juegue a Baphomet en turno 5 ha ganado la partida. Es estúpido. Bueno, los únicos que se desmarcan es los que juegan ahí a lo mejor algo de Shadowcraft. Pero es que o tienen a la necroasesina o tienen al bicho este, al urchin y te matan al spawn. O no tienen ninguna opción. Este que era de Runecarcer ERT, pues me decía, a lo mejor me sacan los guardianes. Porque es el mazo que más guardianes fabrica. Pero no lo hizo. Y es estúpido. Porque me estaba ganando toda la partida. He grabado solo esta porción. Pero porque dije, tengo que grabarlo para que se note lo tremendamente estúpido que es dejar una criatura en un turno con ambush. Y que si no te la matan, has ganado. Porque metes 19 palos. Esto necesita un nerfeo pero ya. Y que si no te la matan, has ganado. Y que si no te la matan, has ganado. Y que si no te la matan, has ganado. Y que si no te la matan, has ganado.